Muy buenas a todos locos y a nada bienvenidos aquí a un nuevo vídeo, una nueva historia, una nueva cosa Sigamos con esto Estamos aquí en Phoenix Wright, que no sepa Es que no está atento a básicamente mis series y demás Así que vamos a seguir por el día de hoy El día de 1 de junio, eh ¿Qué? ¿El fiscal Bon Karma? ¿Te refieres a... No, 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 no Me han dicho que se trata de su sucesor ¿Sucesor? Manfred Wakama era un hombre realmente siniestro Ya te digo ¿Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para ganar? Sí, obsesionado Todavía lo recuerdo Era un hombre obsesionado con la palabra perfección Tal palabra no existe Tuve una fecha impecable Durante 40 años largos Hasta que llegué yo y utilicé el Deus Ex Machina ¿Quién sabe qué sucios trucos utilizaría para obtener sus vereditos de culpabilidad? Y ahora su sucesor Me pregunto qué clase de persona será Esto no va bien ¡Maya la mística! ¡Perly! Estás aquí Gracias por venir desde tan lejos Estaba muy preocupada Oye, ¿Dónde está tu madre? ¿No habéis venido juntas? Mamá está cuidando de los alumnos Dijo que tenían que practicar dos días seguidos sin descanso ¿Eh? ¿Entonces has venido tú sola? Claro, me escapé de la mansión y seguí un mapa No me digas que has venido caminando hasta aquí ¡Claro que no! He venido corriendo Es lo mismo Eso... A ver, mi madre Si se tardan dos horas en tres ¡Madre mía! Corriendo sería Ehm... Casi el doble Si más o menos Una hora se tardaría Tardaría O hubiera tardado Por ejemplo Yo hasta el Ikea Desde mi casa Estaba una hora ahí 15 minutos y si tardaba y yo tardaba en autobús 30 minutos o se me va a mentir doble de 4 horas un poco depende 5 perly y el tren que es un tren me rindo completamente ya es la hora no ahora dice per ya es la hora no estoy más asustada y si mon karma intenta hacerme algo al menos el señor edward sería más amable conmigo que mon karma el señor que de quien habla es el rival de nick bueno también son amigos todavía lo recuerdo como si lo hubiera visto ayer cada juicio era una batalla despiadada y feroz y de principio a fin el estado de aquí para allá en plan pero cuando alguien lleva toda la vida así más allá por favor no vuelvas a mencionar ese nombre pero porque nick no se toma ya olvide que no lo sabes él está se ha ido y no va a volver que ni que se hubiera muerto nick está vivo espera un segundo que quiere decir eso se ha ido a otro país el juicio comenzará breve por favor entren en la sala vamos de todas formas ahora no es el momento de hablar de eso que le pasa está Señor Wright está listo ya Ah, sí, su señoría ¿Por qué se le parece enfadado conmigo? Señor Fénix Wright Debes de estar un poco perturbado al ver que soy una mujer, ¿correcto? Un momento, entonces esta chica es la famosa fiscal von Garma Soy Francisca von Garma, el prodigio Eh, ya, lo veo Abandoné mi una prometedora carrera en Alemania y vine a este país solo por un motivo Vengarme Eh, vengarse ¿Liderada por su padre en Monster of Garma? Si es algo de índole personal, estoy seguro de que ustedes... Estoy hablando Si me interrumpes de nuevo, el látigo hablará por mí Por favor, háble con la boca, como una persona normal, se lo ruego ¡Ay! No te equivoques, voy a derrotarte Prepárate para sucumbir, señor Fénix Wright Fénix Wright Fénix Wright von Garma, soledad inicial, por favor Los que llevan la sangre von Garma solo tienen un destino La perfección La perfección no existe, señorita Y segundo, ese látigo debería quitárselo Es ilegal La coseta Maya Féin no consiguiera batirse de su culpa ante mis ojos Muy bien, ¿cuál es su postura de la defensa? Su señoría ¿La defensa desea formular una petición de no culpabilidad? Eh... Sí Estúpido ingenuo que sueña estúpidamente con sueños estúpidos Y me lo dice una insulsa Diez minutos es lo que doy a la defensa para que cambie su petición Recuérdalo, conseguiré que solicites legítima defensa en un instante ¿Legítima defensa? Todo está resolvido para cuando una persona mata a otra persona en defensa propia Podríamos fundamentar un sólido caso de defensa propia, pero... La defensa mantiene la petición de no culpabilidad, su señoría Aunque solicitar legítima defensa sería admitir que ya mató a alguien ¡Qué locura! Si es así como deseas hacerlo, señor Phoenix Wright procederé a llamarle al primer testigo Da tanto miedo como su padre, de tal palo o tal astilla, supongo Testigo, ¿tu nombre y profesión? Sí, señora Me llamo Dicumso, soy inspector en la comisaría local Vaya querrano de una vez Explica el tribunal los detalles de este asesinato Estaba lleno el grano, maldita sea En fin Fíjese atentamente en este mapa La cámara de canalización no tiene ventanas y la puerta estaba cerrada con llave En el momento del crimen, solo la víctima y la acusada estaban dentro ¿Qué estaban haciendo allí? Ellos... bueno, estaban canalizando un espíritu, señor ¿Canalizando un espíritu? Una mirada incluida hacia el juez es... Prosigamos Unos menos dos después de iniciar la canalización, se oyen un disparo centro de la sala, señor Trevaron la puerta entre varios testigos para poder entrar allí Ah, y eso fue cuando descubrieron que la víctima ya estaba muerta, ¿correcto? Impresionante, creo que este es de los casos más abiertos y cerrados que jamás he presidido Plano añadido al ataque del juez, ¿qué bien? ¿Y cómo murió la víctima? Estaba a punto de llegar a eso Pues te deja de hacerme perder el tiempo Bueno, no he mentido en ninguna de las partes esas La casa derecha, muerte fue un disparo y pistola en la frente El disparo fue realizado a bocajarro Pero antes de que la víctima recibiera el disparo fue apuñada en el pecho La herida fue muy grave pero no suficiente como para causar una muerte instantánea Y así si no usó la pistola para rematar a la víctima después del apuñalamiento Así que la víctima fue apuñalada antes del disparo Esto es el informe de la autopsia de la víctima, señor Ok Bueno, a ver, vamos a tener que preguntar muchas cosas Voy a preguntar por esto Inspector Gunso En cuanto al arma del crimen, ¿a quién pertenece la pistola? Era de la víctima ¿De la víctima? ¿Por qué llevaba una pistola? ¿Por qué llevaba una pistola? ¿A quién le importa? No te has fijado en a quién pertenecen las huellas que hay en esa pistola Y si no te has fijado en eso, te sugiero que lo hagas Huellas, había huellas Además de las de la víctima Las huellas de Maya Faye, la acusada, también estaban en la empuñadura, señor Así que las huellas de la acusada aparecen en el arma del crimen Y he caído de morros en su trampa Bueno, no sé si diría que es una trampa El disparo fue realizado a Bocajarro ¿A Bocajarro? ¿Eh? ¿A qué distancia diría que fue? Entre 30 y 50 centímetros ¿Y cómo sabe que el disparo fue realizado a Bocajarro? Ay, 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 señor Fenix Wright Estoy harta de la estúpida estupidez de los estúpidos ingenuos de este país Disculpa Quemadura por pólvora ¿Quién madura por pólvora? Al disparar a Bocajarro se produce una quemadura alrededor del orificio La bala se impulsada al explotar la pólvora Y esta se pone muy caliente, amigo Claramente había una quemadura por pólvora en la frente de la víctima Caray No lo sabía Cada día se aprende algo nuevo, supongo Por cierto, eso en agua absolutamente no funciona Porque la pólvora no se quema ¿Lo sabíais? Aunque la trayectoria fuera a Bocajarro No se produce ese tipo de pólvora Ala Una cosa más que sabéis ¿Apuñalada? ¿Con qué fue apuñada la víctima? Con un cuchillo de pelar patatas ¿En serio? Pues sí que estaría afilado Sería delinquedo Entiendo de quién era el cuchillo Parece que pertenece a la familia Faye, señor Naturalmente las huellas de la familia Faye están por todas partes Por todas partes, ¿eh? ¿Qué mala pinta tiene esto? ¿Qué vas a hacer ahora, señor Fenixrite? La herida fue muy grave Pero no lo suficiente Como para causar una muerte instantánea ¿La herida fue muy grave? Si hubiera sido un centímetro más a la derecha Habría perforado el corazón de la víctima Tras una apuñalada así Es imposible defenderse Mucho menos que a ese pie Esta declaración hace que Maya parezca que la apuñaló con la intención de matarla Ahora sí, sí, no uso la pistola para arrebatar a la víctima Es para hacer la apuñalamiento Ok ¿Estás seguro de que primero fue apuñalada y luego se produjo el disparo? Eso es completamente seguro Si hubieras la herida llegarías a la misma conclusión, amigo Los estúpidos solo escuchan las estúpidas opiniones de otros estúpidos Un disparo de pistola a bocajarra en la frente mata a cualquiera al instante Por tanto, importa qué fue lo primero Pese un poco más, ¿eh? Antes de abrir esa bocaza que tiene el señor Fenixrite ¡Qué pesada! ¡Qué pesada! ¡Ya pasa! Hemos establecido claramente cómo fue asesinada la víctima He traído las dos armas de crimen conmigo ¡Perfecto! ¡Y te voy a las haciendo como prueba! La pistola... Y el cuchillo El momento de la muerte fue el 19 de junio al 15 y cuarto Al 13 y cuarto Los testigos presenciales dicen haber oído dos disparos en ese momento ¡Las dos almas del crimen tienen huellas de la cuchada! Mmm... Esto parece un caso totalmente evidente Por supuesto Esto va de mal en peor Por si el sumario no estuviera simplificando las cosas lo suficiente Su señoría, puedes darle el macito cuando quieras Después de todo, no hay lugar para la duda veraz Eso es bastante cierto señor Wright Si Tras todo esto sigue empeñando solicitud a la culpabilidad La opinión de este tribunal es que no, si no modifica su solicitud podría perder ¿Ves de ahí como prometí señor Fenix Wright? ¿Cambiarías tus solicitud en menos de 10 minutos? ¿Qué va a hacer señor Wright? Tienes que cambiar de legítima defensa porque este es el último momento de hacerlo es última oportunidad es una decisión muy seria más suerte que a mí también y esto qué pasa si básicamente solicitas legítima defensa tengo curiosidad a él curiosidad no quiere decir pues voy a guardar entonces fue ahora podrá igualar y voy a guardar la de tres mismamente porque si no también puedo agarrar aquí no vale nada bueno voy a primero solicitar no culpable y la veré a lo mejor en un universo alternativo lo que pasa si en caso de que tengo curiosidad si solicitamos legítima defensa confesaríamos haber acometido un asesinato tras rejuicio la vida de maya quedaría destruida y todos la llamarían asesina no puedo permitir que esto ocurra su señoría ha llegado a la concreta la defensa no va a cambiar su solicitud no aceptaremos nada más que una solución total tú has sentenciado tu destino señor fernish wright inspector eh sí señora presenta la última parte de su testimonio el golpe definitivo eh sí señora oigan un momento el procesor lo dirijo ay lo dirijo yo sí por supuesto delante si te os diga con su testimonio creo que este tribunal le gustaría conocer la otra prueba incriminatoria bueno a menos no intenta ocultar las pruebas lo siento amigo pero hay otra prueba todavía más incriminatoria este es el traje que la acusada llevaba en el momento del crimen como pueden ver está lleno de sangre la acusada atacó y mató a una persona que sin lugar a dudas no se defendió así que esto es el traje está claro que indices las salpicadoras de sangre esta prueba conecta directamente a maya fey con el crimen señor ya veo estoy una receta esto como prueba traje maya de hígado eh muy bien señorite huella esta maya en las dos armas de crimen y manchas de sangre en su ropa esta situación ya no puede empeorar ocurre algo pareces estar un poco perdido sí que está capturando el sonido verdad hola sí por si acaso que ya sabéis parece estar un poco perdido creo que esta es la última declaración de la fiscalía puedes irte con el rabo entre las piernas cuando quieras señor Fenixrite deja yo por mi nombre completo es un incordio madre mía esto sí que va a ser complicado está como dirigido casi para que maya sea culpable la sangre del traje los informes del laboratorio dicen que es de la víctima silencio así que hay sangre de la víctima en la ropa de la acusada esto no es nada bueno ups ha podido extraer más información a partir de esta prueba bueno si desea cambiar de tema el simpático inspector tendrá que testificar de nuevo una pena no hay tiempo es hora de continuar ah sí la señorita vocal no tiene toda la razón ahora hasta el juez está de su parte pues insisto más en este tema ¿qué debo hacer? tú presiona si no has presionado venga ¿por qué Francisca pone resistencia así de repente? tiene que haber motivo para que haya rechazado una protesta como esa tiene que haber alguna pista en este traje tengo que fijarme más ¿sí es la realidad? el razonamiento se necesita con karma es perfecto no tiene manera de reforzarlo parece que se acaba el tiempo en cuanto el traje ahora hay una cosita hay una cosita tú dices que hay algo creo que es el agujero pero no estoy seguro su señoría en realidad hay un enorme problema con esta prueba ¿qué? ¿de qué estás hablando amigo? ¿dónde está el problema al que se refiere? ahora que ha llegado hasta aquí no hay vuelta atrás el problema que tengo con esta prueba está aquí a ver a ver hay solicita tengo una vez que observe la manga de este traje ¿la manga? hay un agujerito aquí un agujero eso no figura en el informe un momento es ¿qué es el agujero? huele un poco a pólvora ¿pólvora? nadie me lo dijo un agujero que huele a pólvora parece que he encontrado el agujero que buscaba su señoría la única conclusión lógica es que tiene que ser un agujero de bala silencio silencio este asunto es muy serio será mejor que corrijamos el acto de juicio antes de continuar lo siento supongo que lo hemos pasado por alto señor ¿estás sonriendo? ¿qué más cosas oculta? recuperar a compostura inspector ese agujerito no cambia nada las pruebas siguen siendo igual de válidas pero sí que con tu declaraciones no son más que algo fortuito nada más ¿cómo puedes decir algo así? esto es una misión descomunal ¿a qué estoy de acuerdo o qué? ¿en qué ha sido un error por parte de la policía? lo que la fiscal von calma ha dicho es cierto ahora las pruebas siguen siendo válidas si no encuentro otro problema más siguiente con las pruebas tendré que de ninguna manera despertó como sea por favor prosiga con su declaración sí señor lo acusó de atacó y mató a una persona que sin lugar a todas no se defendió esto no sé si preguntar o no no creo sí tampoco hay otras cosas que preguntar ¿quién no se defendió? ¿y cómo sabe si lo hizo o no? no podemos encontrar ninguna prueba de que la víctima ofreciera resistencia amigo entonces era si no en sí no peleó con la víctima o no según estas circunstancias de este crimen cambiarían drásticamente uff ahora sé que tenemos un problema serio ojalá tuviera algo que demostrase que la víctima se resistió de alguna manera esa francesca cree que puede decidir el periodista solo con ese testimonio tengo que encontrar una contradicción crítica y entonces será mía estoy pensando estoy mirando tiene un agujero 20 centímetros de su cerebro parece una agujera de bala llave antiguo de acero tiene una joya para ir en el centro del manco oye no se defendía sus mentiras ciertamente no se pudo defender ciertamente porque tenía la pistola pero tampoco no se defendió por el hecho de que aquí hay un disparo por lo tanto de alguna manera opuso oposición que se supone que significa el agujero de bala que la policía pasó por alto que significa que la víctima falló un disparo es esto lo que significa no se defendió muy bien Esto solo sirve para apoyar unas solicitudes de legítima defensa ¡Correcto! Pero seguro que su señoría recuerda lo que dijo la defensa claramente Rechaza de legítima defensa y solicitud no culpable ¡Claro que! ¡Claro, cerdo! Por lo tanto, ¿lo que significa que la defensa todavía no ha demostrado nada? ¡No! Bueno, sí, es cierto Y además, el hecho de que haya un agujero de bala en el traje Ni siquiera sostenería una solicitud de legítima defensa ¿Y eso? No te quedes ahí plantado No te prisiones cuantanos que ocurrió ese día Con la nueva información de que respondemos, claro ¿Quiere decir yo solo? ¿Quiere que yo cree todo el escenario solo? ¡Arr! Vale, sí, sí, ok, inmediatamente En fin, durante la calización, la acusada vio su oportunidad para apuñar a la víctima Por supuesto, la víctima se defendió con todas sus fuerzas Mientras ambos peleaban, la víctima sacó su pistola La víctima disparó, pero como estaban demasiado cerca, falló Entonces, la acusada aprovechó el momento, cogió la pistola de la víctima y la remató ¿El escenario que ha recreado tiene sentido? Eh, sí, señor ¿Y quién se ve, Raid? Si por encima parece razonable Pero hay una cosa que no me queda clara Sin embargo no pienso rendirme tan fácilmente Por favor, escéngase y mírame así Muy bien, es un interrogatorio, por favor ¿Qué sucedió? A ver Durante la calización, la acusada vio su oportunidad para apuñar a la víctima Mmm, voy a tener que preguntar aquí Sí No sé si preguntaré en todas Hay una diferencia de estatura considerablemente entre el doctor Grey y la acusada Comparen su fuerza y verán que lo del apuñalamiento es muy improbable Ahora que lo dices, sí, supongo que sí ¿Crees que puedes salirte con la tuya con un razonamiento tan endeble, señor Grey? Mayefista va a imitarse una calinización, ¿no es así? Durante una calinización con la técnica, Coraine en medio cambia físicamente Con el cuerpo de la enfermera, la acusada pudo haberse enfrentado al doctor No me puedo creer ¿Ha estudiado la técnica de calinización de Coraine? Tal y como dije antes, soy perfecta ¿Espera algo que ha dicho antes? No lo he entendido muy bien Está lo mismo, sigamos con el testimonio Por supuesto, apiten más enfermos sus fuerzas Así que fue apuñalado, pero la idea no lo he matado Aunque si te fijas en la pérdida de sangre fue bastante importante Diría que fue muy grave De hecho, fui a donar sangre el otro día Y después me sentí mareado Y un poco flojo Supongo que el daño sería unas diez veces más graves Que en mi mareo ¡Ay! Es una comparación Mientras ambos peleaban En plan, la víctima sacó su pistola ¿De dónde demonios salió esa pistola? Parece que la víctima el doctor Grey la llevaba consigo ese día ¿Una pistola? La consiguió en el Mercado Negro un par de días antes del asesinato ¿Por qué llevo el doctor Grey una pistola? ¿Era una precaución ante algo? La he visto a la disparo, pero como estaba demasiado cerca falló Entonces, ¿quiere decir que el agujero de bala de traje fue hecho entonces? Lo sé, no veo, pero eso es lo que pienso Cuando se produjo el disparo, ellos dos estaban... Ya estaban luchando Vaya, me ha olvidado tanto que no resultase serida Entonces la cosa aprovecha el momento, coge la pistola y lo remato Voy a preguntar también aquí Maya no ha disparado una pistola en la vida La vida Maya había quitado el seguro Sin el seguro puesto, incluso un aficionado como tú puede apretar el gatillo No sé yo, me pregunto... ¿Lo entiendes ahora? Los razonamientos de los von Karma son perfectos Su declaración no se coloca en una situación muy mala Pero tiene que haber alguna contradicción escondida por ahí Si descubro, te descubriré también la verdad Lo entuyo Creo que ya van a dar un poco de agua Por todo Si, gracias... Ah, si Vale Lo único que encuentro es lo de que esté cerca Si estaba tan cerca, ¿por qué no está la pólvora? Vale, creo que es aquí Y supongo que es con esto Porque si no, no tiene sentido, la verdad Haber pasado por alto el agujerito de este traje ¿Será el fin de la fiscalía? Ah, ¿qué queréis decir? Que este agujerito ha creado un enorme agujero en su testimonio Explíquese, señor Wright Usted dijo que los dos estaban peleando cuando la víctima disparó a bocajarro Si eso fuera cierto, ¿dónde está la quemadura por bólvora en este traje? ¿Quemadura por bólvora? Esto es lo que te significó antes Al disparar a bocajarro se produce una quemadura alrededor del orificio Pero no hay ningún rastro de quemaduras por bólvora en este traje Bien besado, sí, señor ¿Y qué significa esto exactamente? Significa que cuando se produjo el disparo estaban alejados uno del otro Estoy decepcionada, señor Phoenix Wright ¿Crees que puedes hacer un agujero en mi razonamiento con eso? Con una lógica tan absurda cualquiera puede justificar lo que le apetezca Entonces creo que refutes mi razonamiento Veamos, a ver ¿En mitad de la pelea la víctima apartó a la acusada de un empujón? ¿Y fue entonces al estar separados cuando el disparo? ¿Qué te ha parecido? Como si eso fuera posible Según este testimonio la realidad del apuñalamiento fue muy grave La víctima no habría tenido fuerzas como para empujar a nadie muy lejos en su estado Bueno, entonces Eso es Tuvo que ser la acusada la que empujó a la víctima Tras apuñalarlo Maya Fea apartó al doctor bruscamente Y mientras ella se preparaba para volver a atacar al doctor realizó el disparo Ya está Espero que esto te baste Eso tiene bastante sentido ¿Qué opinas señor Raid? Debo tener cuidado No puedo cometer ningún error con esto Concéntrate y piensa Concéntrate ¿Tiene sentido? Algo no tiene sentido Algo no tiene sentido Hay un error fatal en sus argumentos su señoría Fatal Error Muy interesante Me encantaría ver dónde está este error Muéstreme algo que contradiga mi explicación Tiene que haber una pega En alguna parte de su explicación Apartó el doctor Bruscamente se preparó para asestar el golpe definitivo Y cuando estaba a punto de atacar El doctor realizó el disparo Tiene que haber alguna prueba de que contradiga este trazonamiento El bombo Claro El biombo Claro Sí Esta es la prueba que destruye su razonamiento ¿Qué es esto? ¿Biombo? Me gustaría llamar la atención del tribunal Sobre el agujero de este biombo Parece que ya sabes a lo que me refiero ¿Quién? ¿De quién? ¿Por qué? Señor Raid ¿Tu certificación, por favor? ¿Cómo pueden ser tan perdidos estos dos? La bala atravesó primero la manga de la cosa Y luego el biombo La atravesó a una altura de 20 centímetros Sobre el suelo Lo que significa Que cuando el disparo fue realizado Maya, quiere decir la acusada No estaba preparándose para atacar Sino que estaba agachada en el suelo Orden de la sala Esto lo cambió todo Fíjese en este diagrama en la escena de crimen La víctima, el doctor Grey Estaba aquí cuando realizó el disparo Y la bala alcanzó este biombo Impactó en este punto A unos 20 centímetros del suelo En ese momento La acusada estaba en esta zona O sea, aproximadamente tendría que estar Más o menos No sé si por aquí O por aquí Basándome en los hechos realizados No tendría que estar muy lejos De aquí O sea, aproximadamente por aquí Estaba aquí Cerca del biombo Espera un momento Sabemos que la acusada Estaba cerca del suelo Basándonos en la altura Del agujero de la bala Pero ¿Cómo puedes obtener la distancia A partir de eso? Trigonometría ¿No podría ser Que la acusada Estuviera mucho más cerca Que De la víctima? Eso es imposible Pero ¿Por qué? Tú especialmente Dirías Conocer las respuestas A esa pregunta Señorita Von Karma Si el espacio Se hubiera desproducido Más cerca Habría quemaduras Por pólvora Sin embargo No hay ningún alrededor Del agujero de bala En este traje Maldito seas Fenichrat Miren Creo que ha quedado Demostrada que La acusada Estaba alejada De la víctima Cuando recibe el disparo Pero ¿Cree que esto Hace que la situación Esto cree que hace Que la situación De la acusada Varíe? Lo cambia todo O sea Realmente sí Si Francamente Sostení esto Lo cambia todo La acusación Ha afirmado Que la acusada Pretendía Matarme Mediante apuñalamiento Si Esto fuera cierto Asestaron En el golfe Definitivo Con el cuchillo Sería lo ideal Sin embargo ¿Qué hacía la acusada En ese momento? ¿Y dónde estaba? Agachada Completamente Junto al biombo Exacto Si Maya Fue una auténtica asesina ¿Por qué iba a estar Junto al biombo En lugar de Preparándose Para atacar? Esas cosas Esas cosas No tienen mucho sentido Lo cierto Supongo que tuvo que haber En algún motivo Su trabajo Ahora es resolver El asunto Y encontrar su lógica Genial Ahora el resto De caso Estará dentro Del radio De acción De esta bomba ¿Eres un hombre tan listo Señor Fenix Wright? Y pensar que has sido capaz De llevar Un caso perdido Hasta este punto Ahora entiendo Por qué papá Tuvo tantos problemas Contigo Es divertido De todo lo que Podía haber Dado ¿Por qué tuvo que Serle Esa sonrisa Sarnosa Diría yo Más que odiosa Inspector ¿Cómo os has Menospreciado Mi lógica Perfecta? Es culpa Para empezar A reparar El daño Causado Primero Quítate Esa perilla Con tres pelos Oh Y no te preocupes Tu castigo Llegará más tarde Castigo Muy bien Su señoría Creo que Ya estoy harto De la cara De este inspector Es hora de llamar Al siguiente testigo Siguiente testigo Es ser Lota Perfecto El demonio Va a tomar Un descanso En cinco minutos Nos repas Escucharemos Al siguiente testigo Bueno Lo bueno Es que estuvimos Con Lota Así que recordamos Perfectamente Lo que ha pasado Con Lota Bueno Supongo que Amigos Amigos Amigas Chicos Chicas Suscribíos Que es gratis Mañana no ¿Vale? Y ese tipo de cosas Que si le decimos Los youtubers Venga Un abrazo Y nos vemos En el siguiente Video Hasta luego Hasta luego Hasta luego